Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy martes 16 de octubre del 2018. El financiero nos dice, detallan consulta, arrecia polémica, un millón y medio será el costo aproximado de la consulta para definir dónde se construirá el nuevo aeropuerto internacional de México y ese dinero saldrá de los donativos voluntarios de legisladores, informó Jesús Ramírez. En redes, más del 80% está a favor de construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. De acuerdo con el índice GLAC, la mayoría de las críticas a la construcción en Santa Lucía provienen de bots, con el 62.6%, mientras solo 25.8% de estas cuentas fueron a favor. Tara genera lluvias en costas y centro del país. La presencia de Tara favorece potencial de tormentas muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco y Colima y tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Nayarit y Michoacán. Y con información del Excelsior, futuro del nuevo aeropuerto internacional de México en una pregunta consulta popular. Anuncia gobierno electo que el proceso será financiado con aportaciones de legisladores. Los resultados se publicarán el 29 de octubre y tendrán efecto vinculante. López Obrador visita Colima, garantiza respeto en relevos militares. El presidente electo asegura que quien encabece las Fuerzas Armadas será alguien que respalde al pueblo. México demanda un aeropuerto moderno y de largo plazo, Peña. El mandatario resaltó que estará pendiente de la decisión que se tome respecto a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, aunque desde destacó los beneficios que generará la obra que se edifica en Texcoco. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy martes. Pospone Conagua trámite digital para concesiones. Una vez que ayer lunes comenzara el trámite vía electrónica para la obtención de concesiones de aguas nacionales, superficiales y subterráneas, la Conagua informó que el procedimiento se aplaza seis meses debido a que el sistema digital requiere en forma obligatoria para el procedimiento la firma electrónica avanzada y que algunos usuarios no cuentan con ella. Sin embargo, continúa la entrega de concesiones por la vía tradicional. Santa Lucía y Toluca Otescoco. La pregunta de la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. En la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto, se preguntará a los ciudadanos ante la saturación de la terminal de operaciones qué opción es mejor para el país, reacondicionar los aeropuertos de la capital y el de Toluca y construir dos pistas en Santa Lucía o continuar con las obras en Texcoco. No financiaremos nada a Monreal y Muñoz Ledo, luego de que el futuro vocero del próximo gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, anunció que serán los legisladores de Morena quienes financien en la consulta sobre el nuevo aeropuerto. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, descartó contribuir con recursos para ello, ya que no hay posibilidad de que se invierta en un proyecto así. El senador Ricardo Monreal también rechazó la especie. No vamos a financiar nada porque estamos en un proceso de austeridad. Comentó.